El octágono del Miami-Dade Arena se prepara para recibir uno de los duelos más esperados del UFC 287 este sábado 8 de abril, el combate entre Gilbert Burns y Jorge Masvidal en la categoría Welter, que será la coestelar de una noche repleta de acción. La cartelera del evento contará con un total de 13 peleas, compuestas de 5 peleas principales y las 8 restantes pertenecerán a las preliminares, prometiendo una velada de emociones fuertes para los fanáticos de las artes marciales mixtas. Gilbert Burns es un experimentado peleador de Río de Janeiro, muy bien clasificado ante los Welters, con un récord de 21 y 5. A pesar de haber perdido la oportunidad de ganar el título de la categoría tras ser noqueado por Kamaru Usma, Burns ha vuelto con todo en enero de 2023 con una rápida sumisión frente a Neil Magno. Un triunfo ante Masvidal podría darle nuevamente la oportunidad de ir por el cinturón Welter. Experto en Jiu-Jitsu y lucha libre, Burns se especializa en sumisiones, ya que ha terminado 9 de sus 21 triunfos por esa vía. Por su parte, Jorge Masvidal, el rey de Miami, cuenta con una larga trayectoria dentro del UFC, pero se ha mantenido con poca actividad durante los últimos 3 años. Sin embargo, con una década dentro de la organización, la oportunidad por un título le llegó bastante tarde, casi el 50% de sus victorias fueron antes del límite. En cuanto a las cuotas, Gilbert Burns cuenta con una cotización de menos 500, mientras que Jorge Masvidal cuenta con una cuota de más 370. Burns es un gran peleador que merece una nueva oportunidad para pelear por el título y enfrentará a un oponente ya en retirada. Mi pronóstico es que el brasileño no tendrá piedad y terminará rápidamente el pleito ganando por KO. Hasta aquí este vídeo de hoy, espero que te haya sido útil y entretenido. Si fue así no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, dar un pulgar arriba para que YouTube sepa que has pasado un buen rato y compartirlo con todos tus amigos. Gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!